Mi amor Esta canción va a ir cada paratía Suave Te necesito, mi amor Cada vez que voy por la calle Te vuelvo Y me miras, me imagino Quieres algo conmigo Que no morir Y te esquivas Yo lo sé Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de perro Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de marco ni de cera La, 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 la Pero muy pronto pienso conquistarte Espera, ya vendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera La, 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 la Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera Mi vida te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ay si me comprendieras, si me conocieras, supieras que yo soy la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo no está hecho de metal Y en mi cuerpo solo acaben dos somos tú y yo Y en mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti Sueño despierta y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal ni de madera Mi vida Dígame, casalina La, 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 la Mi baldo